Canciones bonitas Son recuerdos de ti De bolsa y angelita Preciosa y muy bonita Selena Selena Te llamo mi Diosito Para cantar en el cielo Tu voz de angelita Preciosa y muy bonita Selena Selena El Señor llamó una estrella Y nunca olvidaremos de ella Como me fascina Como me fascina Selena 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 Te llamo mi Diosito Maracatá Maracatá en el cielo De bolsa y angelita Preciosa y muy bonita Selena 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 El Señor llamó una estrella Sal Selena 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 Celina 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 Celina